Las grandes empresas pueden establecer compromisos internos en materia de igualdad y eso es muy importante para conseguir mejorar el empleo de las mujeres, pero además cuando estamos hablando de empresas que mantienen una comunicación fluida con la sociedad, su aportación puede ser enormemente interesante. Desde eCity tenemos el objetivo de ser una empresa de referencia en nuestro entorno más próximo, generando ocupación, creando oportunidades de negocio, contribuyendo a la economía local o potenciando oportunidades de formación. Para conseguirlo creemos que es muy importante colaborar con las entidades y organizaciones que trabajan con colectivos en desigualdad. Este acuerdo forma parte de la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social de la compañía, que tiene el bienestar como uno de los pilares centrales y pone el foco en el objetivo de desarrollo sostenible número 3, salud y bienestar, y el objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género. Consideramos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible es clave para mejorar el mundo y queremos formar parte del compromiso para superar los desafíos globales y nacionales en colaboración con la sociedad. Creemos que es fundamental reducir la brecha de género en todos los sectores, sobre todo en la industria, que nos toca muy de cerca. Desde eCity tenemos el objetivo de potenciar las capacidades de nuestras empleadas, llevando a cabo programas de orientación y desarrollo profesional que las empodere para adquirir roles de liderazgo, posibilitando que desarrollen habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el año 2021 se incorporaron a la plantilla 60 mujeres, casi la mitad del total de los trabajadores contratados. Además, contamos con un plan de igualdad para el conjunto de la plantilla que adopta la transversalidad de género como principio rector.